donde hoy estarán celebrando obviamente la batalla de Puebla, algo que le comentábamos desde muy muy temprano, pero ¿sabe qué? Hoy en la conferencia de prensa mañanera se dio a conocer un dato extremadamente fuerte, extremadamente durín y sin que se lo preguntaran al presidente López Obrador, ¿eh? Mire, de buenas a primeras, el presidente López Obrador dio a conocer que lo visitaron legisladores de Estados Unidos, usted recordará esta visita, el presidente asegura que fue una visita en un en un plan de cooperación, en un plan de estar serios, responsables, nada de que la politiquería del señor este del parche que quiere invadir México, dijo que más bien estos personajes no venían a buscar votos, sino venían a buscar cooperación, y que pues vinieron de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, bueno, fueron a México esto en Estados Unidos, y revela el presidente que en esta en esta sesión que tuvo con ellos, en esta reunión, estos legisladores le solicitan muy atentamente que por favor intervenga con el gobierno de China para que se controle la llegada de fentanilo de Asia, usted lo sabe perfectamente, esta es una realidad desde hace muchísimos años, Estados Unidos y China son como el agua y el aceite, son pues países que a veces hay cierta cooperación, pero la cosa generalmente está difícil, ¿no? En las relaciones entre entre los Estados Unidos y la República Popular de China, siempre ha sido una situación, pues ya sabe usted, ¿no? De tensión entre ambos países, lo más reciente ha sido la la llegada de globos, supuestamente de espías a este territorio, los Estados Unidos, de hecho pasó uno por aquí por mi casa, en Kansas City, dudo que me estuvieran espiando los chinos, pero bueno, el punto es que el presidente dijo, sí, cómo no, a los congresistas estadounidenses, a los senadores estadounidenses también, y le mandó una carta al presidente Xi Jinping, ¿no? Esto porque le digo, los legisladores estadounidenses le plantearon al presidente que el fentanilo llegaba de Asia, específicamente de China. Entonces, bueno, el presidente le manda una carta a Xi Jinping, dice el presidente, siempre ha sido este presidente respetuoso de nuestro pueblo, le solicita que el informe de cargamentos que salen de puertos de China hacia México, explicándole que se trata de una situación humanitaria y de la vida de muchas personas afectadas por el fentanilo, ¿no? El presidente dijo que le contestaron en China que ellos no exportaban esa droga, que ellos no exportaban el fentanilo, que pues sonó mucho hace un par de semanas, ¿no? Bueno, detalló que pues en todo caso estaban pues con otro tipo de cargamentos y de pronto el presidente dice, pero la verdad es que buscamos nosotros y con pruebas determinamos que en efecto en efecto llegó un cargamento con fentanilo que salió de un puerto de China al puerto de Lázaro Cárdenas. Usted seguramente conoce el hermoso puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la comida es muy rica. Por cierto, sé que no tiene nada que ver, pero es uno de los puertos más importantes en México, así como Manzanillo, como Acapulco, como el puerto de Veracruz. Bueno, pues el presidente que ahí llegó, imagínese usted este, pues este cargamento, este barco procedente de China con un precedente para precisamente el fentanilo, ¿no? Y dice que muy respetuosamente van a volver a enviar a China una solicitud para que les digan, pues qué onda con estos cargamentos del fentanilo, ¿no? Porque el presidente Xi Jinping dice que en él, que no están enviando fentanilo. La realidad es que no da a conocer López Obrador si fue directamente Xi Jinping el que le responde la carta. Pudo haber sido fulanito de tal, el que, el del gobierno, ¿no? El que le respondió al presidente, ¿no? Así de sencillo. Pero ahí, ahí quedó. El presidente le da la palabra al almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Dije, sí, que lo regañe. Por favor, vuelva a regañar a Ciro Gómez Leiva, almirante. Cómo me gustó la forma en la que regañó ayer el almirante a Ciro Gómez Leiva. Eso es muy chistoso. Bueno, yo estaba muy esperanzado de que el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, pues también volviera a regañar a alguno de los chayoteros de la televisión. No lo hizo, no lo hizo. Simple y sencillamente amplió esta información sobre este bote, este barco. Dice que es un barco que salió, le voy a decir justo ahora, de qué localidad, es una localidad en específico. No la tengo por ahí, a ver si lo, la anoté. King Dao, King Dao, China, King Dao, que salió de King Dao, China, de ahí fue a Corea del Sur y de ahí al puerto de Lázaro Cárdenas. Posteriormente habría, haría aclaraciones sobre esta, este cargamento, ¿no? Más adelante, de hecho, ¿qué le parece? Le voy a pedir a don David, si tiene el clip veinte, que no lo pueda repetir porque durante la mañanera hizo una aclaración muy fuerte sobre este caso. A ver si no lo puede repetir, dando a conocer, pues, qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Dónde está la situación. Esto es lo que le buscamos también dentro del otro clip, donde el presidente da a conocer todos los detalles, nada más la parte del almirante secretario, ¿qué es lo que creo que vale lo que importa en estos momentos? A ver, adelante, don David. Son dos preguntas. La primera, ahora, bueno, soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. La primera, que sobre los proyectos que presentó el gobernador, eh. Queremos aclarar el tema ese que estábamos tratando, porque seguimos con la investigación, ¿no? Ahorita me están informando, no? Ese contenedor se cargó en Quindao, China, ahí se cargó. No sabemos cómo lo trasladaron a Buzán, Corea del Sur, y ahí se embarcó hacia Lázaro Cárdenas. Es una de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores. Les vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió, de dónde, y etcétera, ¿no? Tenemos otra información, pero no se las podemos decir. Gracias. Bueno, por cuestiones, obviamente, de investigaciones, de la confidencialidad sobre este tipo de cargamentos, a lo mejor en las próximas horas nos podrán dar esa información que no, no puede compartir en estos momentos el almirante Ojeda, pero así fue como hace una serie de planteamientos en la conferencia de prensa mañanera muy muy fuertes y muy importantes. Planteamientos sobre, pues, la mentira de un país. Es que hay que decirlo con toda su letra, digo, con todo respeto, ¿no? No, no creo que sea del ánimo de nadie, que exista algún tipo de diferencia internacional, ¿no? Eso no debe de existir de ninguna forma. Pero, imagínese usted, Estados Unidos le pide al presidente López Obrador que intervenga para solicitarle al gobierno de China que ya no manden fentanilo, para que no nos echen la culpa a nosotros los mexicanos, y el gobierno chino dice, ay, no, nosotros no estamos mandando fentanilo, pues, ¿cómo chingados, no? Ahí está el cargamento. ¿Con qué cara un gobierno nos va a salir a decir que no manda fentanilo a México? A ver, a ver, don David, vamos a escuchar al almirante Ojeda. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas, que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto, 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo, y tuvimos, nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana, y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo, o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer, precisamente, viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros, y elementos de COFEPRIS. Volvieron a hacerle los análisis a los bultos, y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Ese es la, a grosso modo, lo que se va a hacer ya después, si se haría la información más explícita, ¿no? ¿De dónde viene ese tema? De China. ¿De China? ¿De algún, este, Shanghái, este, un... ¿Perdón? Shanghái, algún puerto. Creo que es Busan, algo así. No tengo toda la... Ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur, y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Perdón? No. No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas, porque esto se lleva, el procedimiento no es sencillo, pues, para detectarlo. En total, ¿cuánto sería del cargamento? O sea, de... No, no sabemos. ¿Cómo tienen que separarlo? No sabemos. Dijimos en el año, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no... Pues es lo que es muy interesante, ¿no? Ya, ahí está, ahí está, ahí está. Ya no nos pueden decir que no lo mandan, que sí, que no, ¿cómo es posible? Ahí está, ahí está la cosa. Y por supuesto que, yo lo digo también de forma respetuosa, qué bueno que el gobierno del presidente López Obrador va a volver a enviar una carta. Yo creo que hasta deberían pedirle al embajador de China, en México, pues, que vaya ya a Palacio Nacional y platique con ellos, ¿no? Y digo, oigan, si envían o no envían, posiciónense, déjense de tonterías, de hacer cuestiones. Ay, no me cae bien este país, no me cae, tengo problemas con este país. No, pues, si envían fentanilo, pues, digan la neta. Yo sé que esto suena hasta infantil de mi parte, ¿no? Que solicite la verdad a un gobierno tan grande como es el de China, ¿no? Por supuesto, pero, pero, pues, oigan, no puede ser. Y, bueno, hablando de eso, nos quedamos en esta información al principio de esta transmisión. Le voy a pedir a don David que nos...